Hola No, hoy no voy a poder grabar No, les pido mil disculpas, estoy... Si, estoy en cama Estoy en cama, estoy... Estoy en gripado, estoy en gripado, no voy a poder grabar Te pido mil disculpas, vemos... Si, no se, y vemos, vemos Fijate que podemos hacer con el programa, yo de... Nada, viste, la gripe me está matando Si, un abrazo Si, cuídense Estamos con el diseñador codecido No me dijeron que hacías vestidos Si Ok, me dijeron que vestías a Betty y tocasela También Se te cae un poco el hombrito Voy a buscar la silla Pero por favor Un poquito de ruido, eh No se si eso... Tipo, como me... ¿Quieres que te ayude? Por favor Para que te ayude pues Yo no tuve 15 Por ahí no estás acostumbrado Acostumbrada, acostumbrada, no se como tratarte Para ver... El hombrito Te acomodo un poquito todo Me da servicio Ahí está Ahí estás bien Gracias Claudio ¿Estás bien? Me pasas el mate ¿Te sentís cómodo? Sí ¿Estás bien? Bueno, tomá mi amor Tomá mi amor, tomá Ahí está, gracias Bueno Eh... Bueno, eh... Habíamos pegado los derechos para todo el mundo Hermoso Sí, eh... Era... Era una marca conocida de ropa Ay boludo, me olvidé Y... Mientras te acordás Vos ya tenés puesto un micrófono El mate no es otro micrófono aparte No Mancame que me lo baje boludo No, está bien, no, digo Zafa Zafa, zafa, zafa ¿Zafa? No hacemos bien mate Amargo como c*** de vieja pero... Ok, meté Le podríamos clavar un poquito más de... De yuyo Escuchame, tráeme un corante para... De yuyo Para el yuyo al mate Pero está bueno, está bueno, sí Le ponés yuyo y te lo regaló por la cabeza ¿Cómo es yuyo al mate? No le ponés ningún yuyo a nada No, está loco vos Sí No, ni a palo, como yuyo No, hay cosas copadas para ponerlo No, sí, me imagino Agua y yerba ¿Qué más le querés poner? ¿Qué yuyo le ponés? Mar**** ¿Cómo? No, estamos en YouTube Tachame esto, tachame la doble No, el otro ¿Cómo se llama este? El... Peperina, burrito, cedrón Burrito, cedrón El cedrón es re aromático Me cae en espantosa, amigo Sí, mi papá tomó esa y yo le digo que es aroma del baldío Siento que sacó tierra del vecino, pasé el mate Bueno, no me gustará No, esa planta es... Yo la tengo la planta y el aroma que tiene es alucinante Me encanta Bueno, ahora de repente es un programa de arboristería Bueno, y te contaba, ¿no? Y bueno, con la guita esa armamos una cadena Hablando del Diego, vos cubriste la... hiciste cobertura Me tocó estar trabajando en la pandemia Cuando hicieron el funeral y todo Qué corno pasó Y eso fue un desastre, la verdad Yo creo que... Bueno, también pasó algo lo mismo ahora con... Se nos hace difícil, más allá de la educación y cultura que podemos tener como sociedad Se nos hace difícil organizar esto Porque yo no soy el que le echa la culpa a la gente Si vos no le pones vallas, la gente se va a desbordar y va a querer ver a sus ídolos o a su ídolo Sí, sí, sí Si vos lo limitás, por lo menos vas así, vos sabés hacer las cosas, si no, no las hagas Lo de Maradona fue tremendo, ¿por qué? Fue Claudia la que corta con todo esto Ella dijo basta, se acabó Y porque en un momento entraron determinadas barras Estaban San Telmo, Gimnasia Entraron adentro de la Rosada Y la idea era llevarse al cuerpo Nah, pará, 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 broco Llevarse al cuerpo Me estás jodiendo Entonces vos qué querías, ver al cuerpo y ahí va, va, va Pero que eso quería pasar tipo pelota de fútbol Era el capítulo de Simpsons que festejan con la pierna Eso fue a las 2 y media atrás Ahí fue porque la idea era extender el velorio hasta el otro día Y ahí fue cuando Claudia dijo se terminó Cierren todo acá Termina esto acá Porque ahora termina mal Termina mal Me imagino lo hago haciendo esa foto con el cuerpo del Diego Y digo sí, se puede Es que me lo imagino, eh Me lo imagino No, voy a tener que estar muy mal En barra de acá me lo imagino Tenés que estar muy mal Porque hemos visto cosas Hablando de esto de los nervios Hay algo que tiene que suceder para que puedas grabar Y es que tenés que estar feliz Ahí abajo tenés que estar feliz Tienes que estar todo Cómo llevar, o sea Porque por ahí estás nervioso y decís Esto no estaría funcionando o... En mi caso en el primer rodaje obviamente se tuvo que cortar muchas veces las adicionales Porque yo estaba muy enfocado en lo que estaba sucediendo alrededor Ni siquiera en eso No estaba ni siquiera excitado Pero sí, obviamente tiene que estar todo funcionando Sí, sí, me imagino ¿Cuánta gente hay de tipo? Que dijiste estabas... Y por lo menos... ¿Cuánta gente hay atrás en una producción? Y por lo menos hay 10 personas como mínimo Por lo menos Sí, sí, siempre Un montón de gente mirando Maquilladores Fotógrafos Camarógrafos Directores Productores Son mucha gente Cuando estás grabando ¿Sentís los flashes? O sea, ves o... Sí, o más allá que están como muy escondidos Porque la escena tiene que también tener un poco de intimidad Pero están por todos lados y uno sabe Sabés, sabés que están ahí ¿Se toma ahí una ayuda o es cortar, esperar que funcione todo? Hay algunas ayudas que están hechas Que es legal y que se utiliza para mantener la... Perdón que cortemos porque YouTube es medio raro Entonces hay palabras que no se podemos decir, no podemos decir Estamos medio ahí como... Sí, por favor ayudame porque... Le estamos metiendo las pausas, no importa Cualquier cosa se llamó a decir... Miembro masculino A ellos le ponen pausa y no pasa nada No te preocupes Ahí suena una canción de los Teletubbies, está todo bien Bien No había... No había... En ningún momento hubo algún personaje LGBT en cómics anteriores y series anteriores? La verdad que no recuerdo Sí hubo... O sea, fue un... A ver... En el mainstream norteamericano lo que había históricamente era un código de censura Sí Que no permitía mostrar personajes LGBT y un montón de otras cosas Eh... Hasta... Los 90 en adelante Entonces por eso el... El primer personaje de Marvel que explícitamente dice en página soy gay Es Northstar en el 92 Eh... Y el primer personaje de DC que es extraño Eh... Es del 89 pero está codificadísimo Es como... Tipo está encriptado el mensaje Es un personaje muy queer coded Muy... Eh... Muy marica Eh... Pero no lo dice expresamente Ok Entonces lo entendés pero no lo dice ¿X-Men? Bueno, X-Men es el queer coding por excelencia Eh... Y todos los coding raciales, étnicos, lo que sea Eh... Que justamente era un mecanismo para abordar las temáticas De una manera eh... Más encriptada, más poética Porque eran... Porque eran mutantes y a la gente le parecía raro Claro Es eso Si, 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 porque el... El dispositivo de nombrarlo mutante Podía permitir hablar de discriminación De... De un grupo social segregado Eh... Que es lo que no tenés que encriptarlo tanto para... Porque sencillamente estaba censurado y no... Lo podía hacer de otra manera Eh... El problema con eso O porque ese dispositivo ya no sirve a esta altura de la historia Es que el público que no quiere desencriptarlo No lo desencripta Y todavía tenés gente que no entiende que... Eh... Que no sé Que X-Men es un cómic acerca de... Derechos civiles Y... No sé No, no, es de Wolverine que se regenera No, es ese Claro, claro Te voy a pedir Claudito, me tenés un poquito... Si, no, por favor Exactamente ¿Cómo vas al baño con vestido? Y es un poco... Eh... Cuando te acostumbras A tenerlo Es sencillo Porque es liviano el vestido Por más que parezca todo armatós, eh... No, sí, sí, sí Es cómodo, o sea... Yo te ayudo El problema es que... Yo tengo que... Pichila, pacepis Eh... Guarda con la serma mate Yo... Ya vengo Y dame dos segunditos ¿O te jodés? ¿O querés que...? No, no, estoy estoy estoy... Chavo, yo ya vengo Vos va acá Dale, dale, dale Perdón que me saque el vestido, no es que... No, por favor Pudiste... Pudiste bien cómodo Te ayudó el consorje, te ayudó Manuel ¿Quién te ayudó? Manu, mi productor Sí, mi productor me ayudó a sacar mi vestido Ah, muy bien, muy bien Siempre con la mano ahí al... Al pie del cañón No hagamos quedarlo mal Ay, casi me sale el agua por la nariz Me regarpa así No, no, no Garpa un desmayo Un... Todo, todo eso que quieras hacer me regar... Todo, todo, todo No... Ay, nos quedamos... Producción Este es el momento... Producción ¿Qué pasa? Entra mi productora Entra, entra gente Si vos no ven nada Nosotros... Estamos acá no hay nada No, no, el mate no... No, no, el mate no Ahí está Eh... Eso sea, vos Yo quiero vender esta taza de B Studio en 2 millones de pesos Yo te la vendo, ¿entendés? Creo que hoy no la estamos vendiendo, pero ya vamos a llegar Bueno, ponele Ponele Mirá, nosotros le mandamos mensaje a Ricky Eh... Hacer una entrevista a Ricky Martin Y todavía no nos dijo que no Bueno Así que, escúchame Está como la ventana abierta Está la ventana abierta Olvídate Tal vez... Bueno, bueno Igual, sentiste libre de decir lo que quieras Te venimos diciendo anda hueva Que qué... Bueno... Para que vuelve la productora Esta ya... Yo... Eh... Recibía espermogramas también Espermogramas Sí, de hecho... ¿También te lo dejaban en el mostrador o...? No, era muy gracioso De hecho, yo... Esto... Salí con un paciente que entregó un espermograma Porque... Yo no sé cómo seguir después... Gustavo, si me estás escuchando Si estás viendo esto, Gustavo Que no me acuerdo tu nombre Que tenía SOSDE Que eras muy hermoso Gracias No, en serio, se llamaba Gustavo Vino a dejar un chico muy... ¿Se movió bien los...? No sé, no sé, no sé Yo lo... No... Es que no me interesaba En la movilidad de... Esperm... De ser... Claro... Pero era muy lindo Y yo era muy joven Y no tenía filtro O sea... Ahora tengo mucho... Imagina... Me censuran, boludo, no... O sea... Si ahora tienes filtro, estás hasta la bola Me viste tomar mate todo el tiempo que estuvimos acá Sí ¿Cuenta como agua el mate? A ver... Esto está buenísimo porque, por ejemplo, Francis Hallways Que es uno de los que están ahí como en la meca de lo que es Argentina Y el mundo de lo que es nutrición Hice un estudio científico muy interesante Que las personas que tomaban mate y agua No, no es que vivís a mate Pero tomas tu agua y el mate Y el mate Estaban más hidratados que las personas que no tomaban mate ¿Por qué? Porque cuando vos consumís un alimento que te deshidrata Como el mate No es el 100% de deshidratación Tiene un porcentaje de esa agua Vos te tomas un litro, te saca, no sé, 500 Pero te quedó 500 Ahora me acabo de enterar que esto me deshidrata Por supuesto Todo lo que es estimulante, todo lo que es alcaloide Todo lo que es, por ejemplo, la mateína, la cafeína Todo eso es diurético Entonces deshidrata Igual que el alcohol, por ejemplo Entonces lo que tenemos que hacer es tomar suficiente agua Disfrutar del mate Pero siempre entendiendo que si tenés gastritis Hipertensión O alguna cuestión que con algún tipo de estimulante te haga mal Evaluarlo, ¿no? ¿En cuánto me muero? Ya que me viste, estamos jodidos Quizás de esto no te morís Pero te pone incómodo durante muchos años Ok O sea, hoy en día no es una cuestión de me muero o no me muero Es de cómo quiero llegar a tener esta madurez Si quiero comer por un tubito o quiero... Definitivamente Ok, bien, bien Lo importante es poder comprometerte con lo que podés dar Es una hora, es una hora Son diez, son diez Pero el compromiso que tomás que lo puedas cumplir Porque de eso depende un montón de gente No sé, nosotros el día del cumpleaños le llevamos una torta de cumpleaños a cada uno de nuestros chicos de acá de Buenos Aires Un loco Empezamos en pandemia y la verdad que lo seguimos porque para muchos chicos es enterarse que cumplen años Nosotros tenemos chicos que no saben cuándo es el cumpleaños porque nunca se los pudieron festejar ¿Entendés? No, no, es que es re loco pero... El otro día leí un informe de la UCA Por ejemplo, que al 19% de los chicos en Argentina nunca les leyeron un cuento ¿Entendés? Un cuento, o sea, un cuento Sí, algo básico, a mí mi papá me contaba una historia ¿Entendés? De unos duendes y unas campanas Gracias mamá por ese cuento, estaba re bueno Entonces son cosas como re básicas que nosotros las tenemos de hecho Pero que hay muchos chicos que no Y bueno, y si es el nene, no tenemos voluntaria, que le sirve la torta Si no tiene la torta de cumpleaños, para nosotros es vital Entonces bueno, hay que hacerlo Empezaste a dibujar personajes LGBT, ¿no? ¿verdad? Sí Vos estás un poco en la lucha por los derechos y demás ¿Cómo sentís que es el dibujar por ahí personajes que antes no aparecían en un cómic Y que no se sienta forzada la, digamos, la inclusión de ese personaje? Viste que la gente por ahí dice No, me lo estás metiendo con el... Ah, vos la irse, lo están dos mujeres Ah, el tipo de... No, esto es muy forzado, muy forzado ¿Cómo hacés para que tu personaje por ahí que es de la comunidad No se sienta como una inclusión forzada? Vamos a usar la palabra que se usa mucho Sí ¿O te importa tres carajos? Me importa bastante poco Sobre todo porque esa crítica viene de una parte del público que no quiere vernos Entonces le parece forzado Cualquier cosa es forzada Ah, claro, entonces, nada, yo soy marica de toda la vida Entonces, que lo diga, que se note, que lo exprese, que no sé, que sea visible con una pareja por ejemplo Sí O que pretenda tener derechos civiles Claro, claro, ni ir muy lejos Sí, claro Ya eso les parece forzado Entonces, cuando una crítica viene de tan mala fe, la verdad que no es lo que a mí me interesa No la tomás Mi motor más bien es por el lado de trabajar para mí y para la gente que al igual que yo necesita ver estas representaciones Tengo un nivel de exposición particular, no es que es súper mega famoso el tipo, viste, que no es que... No, bueno, pero a ver... No es que entro a la facultad, pero sí me pasa que me empiezan a mirar así alguno raro y empiezan y se empieza a correr la bola o alguna cosita así Y o me dice, che, alguno me dice, ay, yo no te lo quería decir pero te vi desnudo con el encargado Le va, me conocés las nalgas Perfecto Sí, bueno, sigamos con la clase Raro, ¿no? Estás en la clase y te dicen, echame tus nalgas Al final del cuatrimestre siempre alguno hace algún comentario, decir, ah, yo te vi en tal cosa o te quería decir tal cosa No sé qué, y bueno, nada, súper relajado igual Tus nalgas se vieron con Franchella Se vieron, sí, están mis nalgas y Franchella Pero mirá qué dupla, qué bien, sí, qué hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana ¿Cómo te ves improvisando? Bien coordinados ¿Viste? Estamos como locos Que pase la que sigue Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Verdad? ¿Me sientes? Sí, sí, miro, sí, miro Preséntate, contame Bueno, yo soy Cecilia, me dicen Chechu Tengo 37 años y bueno, vine porque me mandaron un mensajito al WhatsApp que estaba convocada para el casting Sí Ok, vos estás segura, estás preparada para el casting Sí, sí, sí Ok Soy actriz, bueno ¿Te desenvolvés bien en cámara? Sí No tenés vergüenza para nada Es importante en este trabajo que vos no tengas vergüenza para nada porque si no, no podemos trabajar No, 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 no tengo vergüenza y aparte, nada, me quiero trabajar, te como con ganas Ok, ¿lo hacés porque necesitas la plata o...? Eh, sí, pero también como que, o sea, estudié mucho el método y así Ok Como, te quiero... Está bien, escenas con uno, con dos, con tres, haces, escenas hasta cuánto vos? Eh, no, trabajé con, o sea, con mucha gente, sí ¿Con mucha gente? Sí Ok, ¿y tipo 15 con vos lo podemos hacer? Eh, no sé si 15, pero sí he estado con hasta 12, creo Bueno, bien, sos primeriza, no, con 12... No, ya tengo... ¿Ya habías hecho? Sí, ya había hecho Ya habías grabado Ok, ¿flexibilidad cómo venís? Bueno, no te preocupes, lo trabajamos, lo importante es que te animes a... Sí, sí, yo me animo a todo, me animo, me animo Perfecto, bueno, vamos a ver cómo venís Eh, vino en Bondi ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué me tranchillo? Ah, ¿cómo venís de...? Sí Ah, pensé que me había dicho de cómo venís Tipo, arrancá tranqui, tocate un poquito y después te vas sacando la ropa No... ¿Qué pasa? Ah, ¿cómo así? ¿Me tocó? ¿A qué viste? Esto es un casting p***o, corazón ¿Qué? ¿Qué mensaje te mandaron? ¿Qué? ¿Qué mensaje te mandaron? Pero me mandaron a la oficina 906 ¿Esta cuál? ¡Nobescientos ocho es esta! Ah, perdón ¿Y cuál para allá? ¿Es? Sí Ay, perdón El hecho de salir desnudo ¿Aunque estés actuando te sentiste medio incómodo o lo pasaste? No, 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 no Te digo Me siento cómodo Es un espacio en el que me siento... No salgo mucho desnudo, no sé por qué estamos hablando de esto No, 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 no sé Me preguntaron a mí Me dijeron, vos preguntales esto y yo hago caso, boludo No... Pero sí Me siento cómodo estando desnudo Otro título ¡Salen los títulos! Es el tipo de los graphs, boludo Esto es buenísimo Bueno, dijiste que tendría que ser... Vamos a actuar un poquito Yo soy... Ya está Ya te recibiste Ya metiste las benditas materias que te quedan Ya tenés tu consultorio Yo soy tu paciente Llego... Sí Tráeme, tráeme Parece que va por ahí Poneme, poneme Va por ahí Paren que esto es producción en vivo Esto... Porque ya tengo el pelo largo, viste Esto es producción en vivo, gente Es televisión verdad esto Ahí está Yo llevo así Estoy... No, porque me agarro el viento Porque vengo en moto Me gusta andar en moto ¿Primer sesión? ¿Primer sesión? Sí ¿Primer sesión? Discúlpeme que llegué tarde, doctor No pasa nada Pídese disculpas a usted, no a mí Debo decirle que me costó venir Estaba muy en duda Estaba muy en duda con... Si empezar terapia Pero... Pero más que nada Porque yo lo tengo visto Usted Lo vi Eh... De hecho le pago más Que las sesiones de... De terapia Yo lo tengo en Lonely Tengo su Lonely Me... Sí, me... Qué raro, porque yo lo abrí Solo para Alaska No más, pero... Sí, que estuve con un viaje a Alaska ¿Sabes qué pedís? A mí me encanta... Me encanta la nieve Para que no me reconozcan en Argentina No, no tengo... No, sí, cuénteme, perdón Sí... Eh... Y bueno, eh... Creo que tengo... Sentiste cosas Sentí cosas Contame, ¿qué sentiste? Me agarraron gar... Ñañeras en el oxipucio Gargaras no No, no, Gargaras no hice todavía Y... Nada, eso Quiero que... Me... ¿Cómo sigue esto? ¿Qué hago? Eh... Lo que importa es... ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué está haciendo mi mate? Estoy tomando mate Mil perdones Me dejé llevar No... ¿Ya me le tiro arriba? Todavía no No va a suceder Porque uno es profesional Perfecto Lo bueno es que todavía no soy psicólogo Así que... No me le tiro a la paciente Todavía no Hasta que tenga título Sí, vení Lo agarran mucho por el lado de No, no, yo no quiero que mi hijo vea a Superman nuevo Bisexual Porque... Se me va a enfermar en él Una boludez así Eso es un problema de la persona que piensa así Ponés Superman es un personaje para todo público Eh... Y así como Clark Kent tenía su interés romántico que era Lois Su hijo tiene su interés romántico que es Jei Nakamura Eh... Y no es más diferencia que esa Eh... Pero... Volviendo a lo de lo forzado Sí Eh... Porque acá estamos y me tenés que ver loco Eh... Existo Como no hay... Sí, sí, como una visibilización de algo que está Que no... Sí, sí, sí Que no es raro ni... No sé, viste como esta gente imagina que se está inventando algo que previamente no existía No, existimos siempre, estamos invisibilizados y nos estamos mostrando Eh... Que es distinto Es... Sí, bueno, bueno... Pero bueno, he podido... Llevarlo bien No sobrellevar, digamos Con terapia Con terapia Ok, hacés terapia, digamos Sí, permanente Ok, ok, ok ¿Ya hacías terapia antes o tipo empezaste como para poder...? No, o sea, hacía terapia de hecho, recuerdo que hacía terapia con la psicóloga que tengo actualmente Y le decía, mira, yo quiero ser actor porno Me imagino a la psicóloga porque no te dice nada, viste No, mi psicóloga... Una carita hizo algo, no Sí me dijo mi psicóloga que la actual me dice, mira Christian, vos desde ya creo que no estás preparado para enfrentarte a algo así ¿Por qué tiró...? Ah, podés conocer tu historia Bueno, claro Y yo le hice igual Y... Y... La verdad que... Al principio... Eh... En tu cara, Freud, mirá como hago terapia, me dice que no y le hago lo que se me canta la revenda pelota No, y ahora ella lo dice... Aceptalo, Christian, sos de eso y... Y has... Has llegado donde vos querías y la verdad que... Me... Me has felicitado No sé si me has felicitado, pero... No, 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 no... Ya está, qué voy a hacer, ya... Ya se metió Hablando de felicitar y... Soy... Soy Christian, soy actor Nopor, me dedico a esto, esta es mi vida Está bien, la psicóloga te felicito a todo En tu familia, en tu casa, lo contaste, no contaste... O sea, no llegaste a un día y dijiste, soy doctor, hago clásico, me soy arquitecto Hola, ma, que grabo cine para adultos Esa fue una de las razones por las cuales dije que no era el primer film Porque pensaba, digo, ¿cómo me voy a enfermar esto? Porque... Los videos, digo, van a... Se van a viralizar o no, tal vez... Uno piensa que se van a viralizar, pienso lo peor Porque lo peor... En este caso sería lo bueno, no lo malo Claro, pero decís, ¿cómo? Si no se lo dijiste ni a tus amigos, ni a tu familia, bueno... ¿No habías contado nada? Nada A nadie Cuando ya hice... Cuando ya hice el primer rodaje, eh... Le decía a mi familia que estaba haciendo producciones eróticas Ok, maquillamos un cachito ahí en la realidad Y recuerdo que mandó en el grupo hasta que una de mis hermanas dice Cristian, ya sabemos que sos actor no porn y nos han llegado unos videos tuyos Y estamos muy orgullosos de tener un actor no porn en la familia Qué raro de ser eso, güey, muy loco Y bueno, la verdad que me ayudó muchísimo porque me sacó un peso de encima Y ahora lo vivo totalmente con... O sea, siempre lo viví con transparencia, nunca lo oculté Y eso fue genial porque al mes de haber hecho yo la producción, ya mi familia lo sabía Claro Y entonces no tenía nada que decir, nada que ocultar Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿qué te gustaría? Eh... Mientras lo presenté, digo el mío, me encantaría poder leer mentes Sí Mirá Sí, estoy totalmente desquiciado Pero éticamente es complicado A mí me... bueno, volar me gusta Y uno más oscuro, va más... más raro Me gusta el poder de Cypher, que es un X-Men De entender cualquier idioma, cualquier dialecto y cualquier lenguaje Ok Y poder... Tipo poder hablar con cualquier persona del mundo Sí Che, no es mal poder, ¿no? Pero será muy práctico Está bueno Está interesante ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué estamos hablando, señor productor? Me contaron por... Sí, me contaron por cucaracha ¿Qué? Que aparte de hacer vestidos también de hacer choferes Son choferes, sí Ajá, contame... ¿Cómo se vestían? No, no... Eso habla de la humanidad que tengo, de lo magnánimo que soy Mirá, de hermoso Mirá como si tiras flores Si no me las tiras... Si no me las tiras... Claro, no... Este... Pasó una vez con una chica, una nena hermosa Romina, la mamá, le mando un beso Este... Bueno, no tenían una persona que la alcance a la nasta al salón Y bueno, obviamente yo estaba ahí y le dije, bueno, yo te alcanzo Así que bueno, pusieron todos moños en el auto que tenía ese momento Bueno, nada, y yo la llevé, la llevé, la llevé, la llevé como chofer Le hice el chofer, le abrí la puerta, le hice el diseño, la vestí Creo que hasta la maquillé, si no me equivoco, no me acuerdo Porque ya la memoria, a mi edad, es como que un poco... ¿Qué maquillé de un diseñador? Le hice el servicio Te diseño el vestido, te lo lleva, te lo arregla Te llevo manejando a la fiesta y te maquilla Todo, todo, una maravilla Completito, ya con eso me vendiste Si, la verdad que de eso me había olvidado A Manuel lo voy a matar, pero bueno, si... No, 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 me pasaron la data No es bueno, la data Te perdiste una data que le tiré a un invitado anterior Que se quiso morir y tuvimos que cortar Ah si? No, no, a mi no me tiré nada que se censure porque si no me muero Nada, y le hice eso, me había olvidado, que lindo, un dato de color ¿Viste? Si, aparte estaba tan ilusionada, todas las nenas siempre están ilusionadas Y faltaba eso y era como que escuchame, si? Voy yo, que problema Vamos Claudito, vamos redondeando la entrevista Hay algo que quieras decir, que no vayas conmigo Así que un saludo a nuestros amigos Escuchame, tenés que conseguir yerba de acá, que algo Ah si, hace tres programas atrás una invitada nos prometió Está en Madrid, le mandamos un besito, que te vaya muy bien en Madrid, eh? Cuando vuelvas traernos la yerba Bueno, volvamos con el sponsor, las sillas de Luxury Tennessee, que tienen local en Tigre Creo que me aprendí la dirección, Sarmiento 294? ¿Estamos bien? 295? Estuve cerca, pero igual dejamos el grafo, así que nada, un saludo que siempre nos pone la decoración Hermosa, la parte súper cómoda, muy cómoda Estas dicen lo mismo, son cómodas, postras, son muy cómodas Mirá que yo que soy petiza, las sillas altas, no es fácil No, no sé si que era petiza No, si, en un metro 57, entonces no es fácil la silla alta Y esta es alta, esta es cómoda, no me voy, así No, no, patina, no, no, están buenas Y la patita me llega acá abajo, porque alguna la tenés ahí abajo y está, y viste como Estás contorsionado y se te empieza a calambrar No, no, así que un saludo para nuestros sponsors Ya saben, pueden invitar a los chicos de Luxury Tennessee Que ahora también se van a dedicar a hacer decoración Esta no la hicieron ellos, esta la trajimos nosotros, claramente No, no es algo profesional, igual me gusta la jungla que me trajiste, productor Gracias, regalo, porque se van a morir las plantas como la anterior Pau, ¿cómo te sentiste? Bien, hermoso, me divertí mucho, me encantó Muy buenos tus mates ¿Te gustan? Muy buenos Muchas gracias, hago bien mate, algo hago bien Gracias por los consejitos del final, lo vamos a tomar ¿Algo que quieras decir antes de cerrar la entrevista? No, gracias por invitarme, me encantó Los invito a todos a Mami Solidarias a seguirnos y a formar parte Y nada, gracias, realmente la pasé muy bien Un placer, muchísimas gracias Aplausos